En el barrio se sabe todo, en el barrio se dice todo Si a mi nombre pusieron bala, de ese gorro lo tendré en vela Y no le tememos no, lo sabemos todos, estamos ready por si se viran Si llegan a entrarle yo, ya no salen no, es un callejón sin salida Y no le tememos no, lo sabemos todos, estamos ready por si se viran Si llegan a entrarle yo, ya no salen no, es un callejón sin salida Seguro el paso, tranquilo, no me ven de vuelta el caso Que es lo mío y estás seguro, mi talento en el caso Yo te grabo un sistema y estás seguro, basta caso Con simbólico en el brillo rellenado Así que muchachos, vete en baja, que mi combo no se deja Te vamos a dejar tirado, coge las cosas con carmelas Y te duermes con nosotros, te arrastramos por la brea Se los traga la marea, un par de barras y pa' fuego Ahora tenemos el control de la calle, no son fecas Duplicar el money, money pa' mis crías es la meta Plastico y vereta la receta pa' sacarte del planeta Te alumbro la cara y terminan tu historia En el barrio se sabe todo En el barrio se dice todo Si a mi nombre puse de un bala De seguro los tengo en vela Y no le tememos no, lo sabemos todo Estamos ready por si se viran Si llegan a entrarle yo, ya no salen no Es un callejón sin salida Y no le tememos no, lo sabemos todo Estamos ready por si se viran Si llegan a entrarle yo, ya no salen no Es un callejón sin salida Nosotros nos chisteamos y en la raya los matamos Si me llevan los rayos en una hora les ganamos El convenio está activado Tenemos un par de abogados que nos sacan de problemas Y en la calle le campeamos Y es que en mi barrio se comete Mucha gente que se presta Ponen bala en tu nombre y el diablo se manifiesta Por eso yo me defiendo con mi corte, con mi letra Tengo los cinco sentidos activado pa'l que se meta Yo le subo al camino donde Dios no me traiciona Cuando tiro pa' la calle, en la calle reacciona Va y chequeate por cabo, es lo que suena por mi zona Si es cuestión de moda, no jugo por encima y que se joda Directamente, desde la isla del entretenimiento Desde la barriada Morales hasta Cañamosito y de Dropo High Seguí, Yaddy, Onix Dímelo sinfo Jumpo ahí En el barrio se sabe todo En el barrio se dice todo Si en mi nombre pusieron bala, de seguro lo tienen vela Díselo gemo, ellos saben como lo hacemos Al genio, el de la juta papi Díselo gemo, Ruff Ruff Vuelo Millones récords pa' que sepa, oíte Díselo 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 Gracias.